Chica, me estoy riendo aquí, hola, ¿me escucha? Sí, Jaime, muchísimas gracias, estamos en vivo y directo conectando contigo desde República Dominicana hasta México, lindo y querido. Jaime, queríamos preguntarte con respecto a ese fenómeno que justamente ayer se dio y fue muy observado y seguido en tu país, México. ¿Qué nos puedes comentar acerca de esto? Efectivamente, chicas, gracias por hacer esta conexión, les estoy diciendo que no fue un eclipse, ellos movieron la luna, la pusieron en el sol y ustedes, pendejos, no saben que existe, están entre ustedes y ustedes no me están haciendo caso. Hace mucho que se lo estoy diciendo, hace mucho que se lo estoy diciendo, ustedes pendejos, parece como que ustedes no trabajan porque había muchas personas viendo el jodido eclipse, dejan de fregar, dejan de hacer el amor, dejan de llevar a los niños a sus colegios, por haber unas ridículas que fueron inventadas por los extraterrestres, porque están entre ustedes y ustedes son los pendejos que no saben que están ahí. Señor Jaime, pero un momento, por favor, porque usted está dando una primicia, porque la idea de que no tuvimos un eclipse, que un astro estuvo delante del otro, sino que de repente fue un acto de los extraterrestres, ¿eso es lo que usted está diciendo? Efectivamente, efectivamente, ustedes se hacen los pendejos y están entre ustedes, e incluso ellos eran feos allá arriba y bajaron para acá y se pusieron huemosos y todavía siguen aquí huemosos, se cambiaron la cara y ustedes los ven ahí entre ustedes, están, e incluso, incluso yo creo que en el mismo estudio hay unos, ¿son cuántos extraterrestres? No, don Jaime, no diga eso, que aquí hay extraterrestres, Boca de Piano no trabaja en este programa. Y usted, el primer extraterrestre, el primer extraterrestre, ya no sé si nos pendejos, es un termiguelalcántara. ¿Qué? Tengo conocimiento, y tengo conocimiento, ese más, ahí le voy, le voy a ver el primer, ahí está la primera foto, ¿eh? No, pese. Mírala ahí, es un extraterrestre. La primera foto que estás ahí, señor director, la estás tomando ahora. Vamos a ver la foto del primer extraterrestre en este momento. Bueno, sí. Pero, pero es de algún planeta, que usted sepa en específico, señor Jaime. Ahí le están viendo, ¿qué? 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 ¿Qué será? Mandevia, satélite, no sean pendejos. Acuérdate que estás en otro país, señor Jaime. Efectivamente. A veces tenemos problemas técnicos y por más que sea. Porque es en vivo, de país en país. Bueno, chequeen entonces algunos de los músicos que ustedes tienen ahí. ¡No! De los vándalos, ¿hay un extraterrestre o dos? Claro, el que, mire, el que pone los micrófonos debe ser extraterrestre. ¡No! ¡Chill! Es que es feo, por ahí anda tan buen al duey. No, 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 pero no puede ser. No se metan. No, pero yo no estoy entendiendo, porque estoy leyendo mis apuntes aquí, y la verdad es que hablar de que de repente aquí tenemos extraterrestres es una locura. Están entre ustedes, lo que ustedes se hacen los pendejos, pues están entre ustedes. Ahí anda un caro Oscar Pérez con los ojos que parecen dos brasiles. ¡Ese es un extraterrestre! ¡Un momento, don Jaime! Una taraleja también está ahí, ante ustedes. ¡Aleja Johnson! ¿Es extraterrestre? Claro, y un tar que se llama Maluma. Es una peluca que tiene. ¡Ah! ¿Es extraterrestre también? ¡Es un extraterrestre! ¡Mana, pero una pregunta, señor Jaime! ¿Verdad que Beba no es extraterrestre? Y Gaby tampoco, dígalo, por favor. No, 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 ustedes no, ustedes no, pero ahí está Camarógrafo, ahí está Parqueador, ahí está un tal Luis, ahí en el parqueo, una balba fea, con un sombrero grande, que siempre tiene hambre, es un extraterrestre. Porque nunca se le quite el hambre. Señor Jaime, pues estamos invadidos. Beba, tú te has puesto a pensar, entonces, que si aquí en el estudio hay extraterrestres, en el mundo del espectáculo, deberían de existir, entonces, muchísimos de ellos. ¿Y en nuestra familia hay extraterrestres? ¡Ay, no! ¿Y tú te imaginas? Y antes de irme, vigilen, vigilen bien, observen bien. ¿Qué? Kelvin, te pone a hablar solo, mentira. ¿Kelvin? ¿Kelvin es extraterrestre? No tiene nada en los oídos. Chicas, yo me despido con todos ustedes y espero de que me hagan caso. Están con ustedes y lo que pasa es que todos se hacen los pendejos, todos. Señora Jaime, no se vaya, por favor. Tenemos una pregunta para usted. Adelante, adelante. Porque aquí producción nos ha mandado como nombres de algunos personajes que ellos se lucubran, podrían ser. Entonces, realmente... Que nos ayude la banda y todo el público a ver si creen que son extraterrestres. Exacto, comienzo yo, sigue mi Gaby. Voy a comenzar con el primer personaje que producción envía. Toño Rosario, ¿usted qué cree? Es un extraterrestre y anda con otra para arriba y para abajo. Es que no puede ser humano, es muy feo. Y es un extraterrestre. No, 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 no. ¿Y qué usted me dice de Chedi García? ¿Será de este planeta? Los dientes, los dientes se los puso allá arriba. Sigue siendo fea. Es un extraterrestre. No puede ser. No, no, no. ¿Y qué me dice usted de Topopoing? ¿Popopoing? Ese es un extraterrestre, pero eso es el diablo. Ese es el diablo. ¿Pocharon a nuestro Topopo? Dios mío, y déjame ver quién más, quién más. ¿Y Omega? Ah, bueno, ahí se paran las aguas. ¿Cómo que se paran las aguas? Con ese pelo que se puso ahora. Ajá. Es un extraterrestre. Y se lo estoy diciendo, ustedes se hacen los pendejos todos. No, y le cambiaron los ojos de color también. Eso es extraterrestre. ¿Y qué me dice usted de Mamola? ¿Mamola? ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Sí? Mamola es tan feo que amaneció. Para él no ha amanecido la mamá, el hijo, y todos son feos. Son extraterrestres. Y ustedes se hacen los pendejos todos. Me despido, chica, porque en estos momentos estoy recibiendo... No, no, espérese, espérese, señor Jaime, espérese, espérese. Espérese, yo tengo que ver algo. Permiso, permiso. Quiero un close-up aquí. Ese señor, este joven aquí, talentoso, Maluma. ¿Usted siente que es extraterrestre? Es extraterrestre y además es gay. Es gay. No, no. Pero, no, espérate. ¿Cómo va a decir eso, don Jaime? Por favor. No, señores. Yo despido la conexión con don Jaime. Gracias por esta conexión desde México, don Jaime. Caramba, fuertes declaraciones. Se despide de su público, don Jaime. Nos vemos, nos vemos. Ahí nos vemos. No te entrega, no te entrega, no te entrega. Señores, y nos llamó a todos. Lo voy a dejar allí. Qué horror. ¿Cómo nos llamó de esa manera, Gaby? No, yo estoy muy ofendida. Yo no sé qué vamos a hacer con este programa. Gaby, abraza a Maluma a ver si es o no. 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 No.